Hay corazón cristal, ¿a dónde vas a ir? En el bosque de allá, te van a lastimar Hay corazón de mar, la luna sobre ti No hay ola más mortal, ni más lello latir Sé que te estás enamorando De un engaño de color Llena toda mi vida, corazón Llena toda mi alma, corazón Hay corazón de flor, cortaron tu raíz Y el aire de ciudad, te quiere destruir Sé que te estás enamorando De un engaño de color Llena toda mi vida, corazón Llena toda mi alma, corazón Soy Sé que te estás enamorando De un engaño de color Llena toda mi alma, corazón 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 Te está enamorando Hay corazón de mar, la luna sobre ti No hay ola más mortal, ni más bello latir Ni más bello latir Gracias por ver el video